Adams me desafió. Hay otra fanática en el mundo. Y Dominica se fue. Era divertida, hermosa. Arregló mi licuadora. Eso no fue una metáfora. ¿Conoces un buen abogado de divorcios falsos? Sorprendentemente, esto me deprimió. Tengo cáncer. Fuiste rudo conmigo el otro día. Necesitas una excusa. ¿Cáncer? ¿Por qué exagerar? Timoma fase 2. No quería decirte hasta tener la confirmación. Recibí los resultados esta mañana. Tengo cáncer, Carlos.